Compañeras y compañeros diputados, estamos otra vez, como hace un par de semanas, ante un falso debate. Otro día para discutir la reforma de la Guardia Nacional. Otro día oscuro para esta Cámara de Diputados. Hoy nos ofrecen un dictamen que en principio plantea lo mismo que entonces, pero que agregó un ejercicio de rendición de cuentas sin los mecanismos para darle cumplimiento. Otra más de las simulaciones legislativas que han venido presentando. Algunos en el Senado afirmaban que cuando el gobierno convocara a comparecer a los militares, así sería, nada más falso. Confiar sería pecar de ingenuos. No ha habido en estos años de participación de las Fuerzas Armadas un solo ejercicio de transparencia. Han sellado toda la información alegando razones de seguridad nacional. No sabemos nada de nada, todo es un misterio. Pero gracias al libro El Rey del Cash, creo que eso ya se hizo de una costumbre, como lo que vemos. De los contratos para construcción, de esos mejor ni hablamos. Se han justificado con el pretexto de proteger la disciplina castrense o su buen nombre. Pero la realidad es otra. Existe una opacidad como nunca antes en la historia. Esta misma semana, tras el hackeo más grande de la historia de nuestro país y posiblemente el de una institución pública en el mundo, en la Comisión de Defensa Nacional, exigimos que el secretario de Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, debía dar cuentas de lo ocurrido. Venir aquí a la Cámara de Diputados y en un ejercicio abierto y transparente, rendir cuentas hacia con los ciudadanos y explicar lo ocurrido. Dar soluciones. Una oportunidad para abrir el diálogo entre la Sedena y el Congreso de la Unión, que tanta falta nos hace. Una oportunidad de explicar qué fue lo que ocurrió y qué se propone para mejorar. Ya que hasta ahora todo ha sido tratado como si en realidad lo que ocurrió fuera algo diminuto. Una oportunidad, de verdad, para tranquilizar al pueblo mexicano y de hacerse sentir cercano a la gente. Una oportunidad que no quisieron ni supieron aprovechar. El secretario aceptó reunirse siempre y cuando sea dentro de las instalaciones de dicha secretaría y no aquí, en la Cámara de Diputados, ante la gente. El secretario aceptó con sus condiciones y a su manera. Como dirían algunos del otro lado, haciendo alusión a un lenguaje deportivo. Quieren jugar de local y a puerta cerrada, aunque les toca jugar de visitante y con aficionados, porque al parecer el presidente de la Liga, los árbitros y los dueños del balón comen en la misma mesa y arreglan partidos a su conveniencia. En la bancada naranja no estamos de acuerdo en las formas, ya que en la vida como en la política, la forma es fondo. Y esta es una razón de fondo para no estar de acuerdo en otorgarle más poder, facultades y presupuesto a la Sedena. Ya que nos dejan ver que de un corto tiempo para acá se convirtieron en una institución que simple y sencillamente se niega a someterse a controles democráticos y de rendición de cuentas a los ciudadanos. Y que sin embargo aceptamos nosotros ir a sus instalaciones sin condiciones, ya que un asunto de esta naturaleza no puede esperar más. Mientras tanto, quien se supone que es su superior jerárquico, el presidente de la República, descartó siquiera iniciar una investigación al respecto. En Chile, por ejemplo, tras un hackeo similar, el Congreso llamó a comparecer a la ministra de la Defensa, quien acudió sin resistencia a esa cita y también renunció el jefe del Estado Mayor Conjunto por esa filtración. Esto es Chile, un país que conoció y sufrió una dictadura militar y que sabe que no puede haber democracia a menos de que los militares se subordinen al poder civil. El dictamen tiene otra modificación, el establecimiento de una comisión bicameral que evalúe la participación de las Fuerzas Armadas Permanente en labores de seguridad pública. Sin embargo, ya existe esa comisión bicameral de seguridad, ¿por qué no dotarla de esa facultad? Finalmente, se busca crear un fondo de apoyo a las entidades federativas y municipios para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. En otras palabras, se busca reavivar el Fortaseg. Es una buena noticia, pero el compromiso parece hipócrita mientras la fórmula de distribución de dichos recursos sea imprecisa. En estos días de discusión en Movimiento Ciudadano, hemos insistido una y otra vez en que han roto cada uno de los compromisos de campaña y de gobierno. Dar un poder ilimitado, un presupuesto irrestricto a los militares, no puede ser la solución al problema de violencia en este país. No nos han dado elementos para confiar en su palabra. Quiero hacer hincapié de nueva cuenta, dejar en claro nuestra postura. En Movimiento Ciudadano estamos a favor de las Fuerzas Armadas. Estamos del lado del Ejército. Sabemos del valor y la importancia que ha tenido en la historia de nuestro país. También apoyamos las labores de las y los mexicanos que forman parte de la Guardia Nacional. Mujeres y hombres comprometidos con la patria. Pero lo que no apoyamos son las formas. Compañeras y compañeros, la militarización de la seguridad pública no es la respuesta. Nos aleja de ella. La estrategia ha probado su ineficiencia y se ha abierto una cloaca entre nuestros ojos y no la quieren ver. Ojalá estuvieran dispuestos a escuchar y plantear alternativas de paz. Solo así podrán regresar con sus electores y verlos de frente sin sentir vergüenza al decirles que de verdad hicieron todo lo posible por mejorar sus vidas. Muchas gracias, es cuanto, presidente.